El Espíritu Santo Luego del éxito de Antígona en su programa de reposiciones Yushkani presenta ahora Adiós Ayacucho Trabajada teatralmente por Miguel Rubio A partir de una novela de Julio Ortega Adiós Ayacucho narra la historia de un agricultor ayacuchano Alfonso Cáneva Quien muere víctima de la violencia de los años 80 Una vez muerto, él decide viajar de Ayacucho a Lima Para pedirle al presidente que le ayude a recuperar las partes perdidas de su cuerpo Que seguramente, piensa, sus victimarios se llevaron a la capital La historia es relatada por un colla de Paucartambo Quien representa el espíritu de Alfonso Cáneva Señor presidente, por la presente El suscrito Alfonso Cáneva Perúano de ocupación agricultora Comunica a usted como máxima autoridad política de la república Lo siguiente El 15 de julio Fui apresado por la Guardia Civil de mi pueblo Incomunicado Torturado Mutilado Muerto Me declararon desaparecido Usted habrá visto la protesta nacional que se le ha dado en mi nombre A la que ha dado ahora la mía propia Dirídmelo a usted que me devuelva la parte de mis huesos que se llevaron a Lima Uno de los artistas más representativos de la generación emergente de los años 80 Armando Williams inauguró una selección de sus obras en la muestra Los Trabajos y los Días en el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Cancillería En Los Trabajos y los Días se puede ver una obra que continúa la labor desarrollada por el artista a lo largo de los últimos años Donde a modo de un tapiz pictórico de color vibrante Las líneas se entrecruzan, se superponen y se camuflan buscando una lectura distinta El crítico Luis Lama considera que la trayectoria de Williams es de una coherencia excepcional No hay concesiones y el rumbo se mantiene en un viaje interior En el cual destaca la permanente búsqueda del equilibrio O dicho de otro modo, la paz consigo mismo En la sala de la Galería de San Isidro, Charo Noriega inauguró Ahora El Ahora, dice la artista, es una tela en blanco cuyo cuerpo construyo a través del color gestual o delicado, pastoso o diluido El óleo vive, se expande, avanza, se detiene, obediente o visceral El Ahora es la inmediatez del gesto ya pasado del que lo seguirá Es un espacio de tiempo en el mundo, pero también un capricho personal Ahora me detengo, el cuerpo del cuadro soy yo El Ahora te detiene, el cuerpo del cuadro eres tú La Galería 80 metros cuadrados de Barranco inauguró en su sala 1 Luz Mor de José Luis Carranza Casi todas, si no todas las exposiciones individuales que he tenido Siempre he usado al alemán como el idioma que gobierna en cuanto a los títulos de las obras Y las exposiciones, por la musicalidad quebrada del mismo idioma Y aparte eso es porque acorta muchos caminos En el caso de Luz Mor es asesinato por placer Y es demasiado largo Pero la musicalidad abrupta, era alemán Me llevaba a buenos términos El sentimiento de culpa, la angustia Y el desequilibrio que gobiernan todos los personajes Digamos que es una constante, casi clínica En todas mis obras Espero que no se me catalogue con el tiempo Como un pintor un poco desequilibrado Pero creo que es algo muy característico de nuestro tiempo El estado de continuo asombro En la sala 2 de la misma galería 80 metros cuadrados Se inauguró también dibujo nuevas propuestas Con la participación de Andrea Canepa Martín López Lam Rita Ponce de León Lenin Auris Valentino Cibadón Natalia Revilla Como el título de la muestra lo anuncia Se trata de un grupo de jóvenes Que apuestan por el trabajo de experimentación Con la base más elemental de la plástica El dibujo Y una buena dosis de humor En la sala 1 de Ivonne Sanguinetti Se inauguró Collage Nader Barumi Dice Oscar Malca Que Barumi alterna técnicas y estilos Dibuja y pinta Compone y descompone Con la libertad del que busca mantener Una inocencia creadora total Que lo desvincule De los lenguajes plásticos tradicionales Y aún de aquellos que están En vías de ser Oleados y sacramentados En la sala 2 Ivonne Sanguinetti Tiene una pequeña muestra Pero no menos interesante Con el siempre sorprendente John Chauca La multiculturalidad De Alberto Flores La nostalgia marina De Juan Pastorelli Por el loma Escondido en sus charanas Y la mirada interior De Josefín Tabolara Eduardo Llanos vuelve A una sala de exposición Con su muestra Hilo conductor Inaugurada En la Galería Arco Eduardo Llanos Indaga en la memoria familiar Para diseñar nuevas tramas Y urdimbres Cuya composición Se constituye Como una alegoría De los curiosos tejidos Que cual hilos conductores La vida va uniendo Destejiendo O enredando En el devenir De las experiencias De cada individuo Hilo Que dice el artista En algún momento Una de las parcas Se encargará de cortar Esta muestra Es un homenaje Al hilo conductor Que dejaron los abuelos La próxima semana Comenzará El Festival Internacional De Danza Nueva Que realiza El Instituto Cultural Peruano Norteamericano Con eso y más Volveremos Luego del corte comercial